Estamos alzando la voz también por las rutas nacionales. Ustedes y yo sabemos que son rutas demasiado importantes para el desarrollo económico de nuestro país. Si no contamos con los desembolsos a tiempo y no contamos con las intervenciones de las rutas nacionales, la economía de este país también se está viendo seriamente afectada. El sector turismo, el sector agro, el sector de la exportación y claramente agricultores, ganaderos, y de todo tipo de actividad que se desarrolla en los diferentes cantones de nuestro país y que obviamente salen por esas rutas nacionales hacia los diferentes destinos y obviamente fuera del país también. Nosotros hacemos un llamado nuevamente desde la NAI para que el señor ministro tengan claro que nosotros estamos para ayudar. Urgen la intervención de las rutas nacionales. Es demasiado lo que se está viendo afectado hoy en día, la economía, por la no atención de esas rutas. Hoy ni siquiera se sabe cuándo se va a iniciar a intervenir estas rutas. Y por supuesto, alzamos la voz en nombre de todo el pueblo al cual representamos. Gracias.